Música Pampiera, todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random, sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará blando Solo sé lo que te gusta, resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y creas un canal, creas un personaje y deja de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones, se pueden realizar muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro, y la placa de diamante que es el mayor desorio O con un nubrador y de uno, este te voy a hablar yo Este es el rap de Fernando El rap de Terno Flow, el rap de Terno Flow, el rap de Terno Flow, 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 flow El rap de Terno Flow, el rap de Terno Flow, si no te gustó la pquechorizo El rap de Terno Flow, el rap de Terno Flow, el rap de Terno Flow, 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 flow El rap de Terno Flow, el rap de Terno Flow, si no te gustó la pquechorizo